Música 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 sana sana pulito de rana, si no se cura hoy se curarán a tu amigas suéltelo por favor, Lupita, Lupita suéltelo, con razón el hombre no la quiere, si te mueres es tan activosa, a ver, es tan fío, le estoy diciendo señorita, para mi que también se la grita, fíjese por qué, puede usted también, está aquí, suéltete, qué pasó, por favor, qué hizo usted, siéntese por favor, sepárense, sepárense, las encandré la verdad que, es impresionante lo que pasó, esta mujer tan bella, nunca la había visto, no se han ido en esto, esta mujer, me la voy a llevar, espero que te dé tu calma abuela pedro por arco, sana mi amor en la cola, ahora me voy a enseñar la guerra, abuela de el salateado otra vez la orejita ahí el cuarto paso con la cabecita eso dale otra vez y arrepidiste al bodegu bueno compadre esta soledad si se puede enter me ama mi araña me muerde me daña me siema me enferma me hunde me quema me va ya te quedé cada vez voy a dar una salida y la nota vaya vaya esta soledad debe bloquecer esta horrible soledad y se puede enter no 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 no